Henry Tifaxiaguaro, hay un informe técnico del arquitecto Elichu Kiwaxa, pero más que todo eso, yo le voy a hacer ver que no es así como usted habla, que no es así responsable de este informe. El suscrito, si bien es cierto, asume la Gerencia de Desarrollo Urbano. En sección de consejo, los regidores de la Municipalidad de Ica encararon al gerente de Obras Públicas, Pol Quijandría, por los trabajos que viene ejecutando Electrodunas en la instalación de torres eléctricas, lo que ocasionaría un peligro. Además, no se podía realizar el mantenimiento del colector principal, por lo que pidieron acciones de inmediato. Es decir, ocasionaría. Esa no es la forma de elaborar un informe técnico. Para eso, el gerente y sus asesores son los que van a dirigir un acto determinativo. O sea, no lo dejan en la nebulosa. Yo voy a la empresa y le digo, mira, lo que estás haciendo podría. Señor, si yo soy profesional de Daria y tengo mis asesores, le digo, la instalación de esto va a ocasionar. Lógico, si va usted al Ministerio Público a aceptar una denuncia y va a manifestar de que lo que están haciendo podría, entonces definitivamente el fiscal no va a resolver de manera adecuada porque le respondería. ¿Sabe qué? Podría yo decirle que sí o podría decirle que no. Y empezamos a jugarnos. Y esto es la administración. Y esto es lo que se está haciendo en ese tipo de documentos. Acá la municipalidad tiene que ser firme. Entonces, si se ocasiona daño por algo, tenemos un pool de profesionales para que nosotros determinemos que efectivamente eso sí ocasiona daño. En realidad nosotros quisimos saber quién es el representante de la municipalidad porque él se ha defendido justamente hace varios meses en realidad reuniones con directrodutas, con representantes de directrodutas, con los sectores principales, la municipalidad y por supuesto Sinerín. Y quisiera saber porque ahí existe un expediente que nosotros en realidad no tenemos a la mano, que existen varios documentos y varios actuados, pero que también es preocupante porque en ese estado se indica que en la FICA no se pronuncia y no se construyó en su momento. También indica que no se va a poder hacer mantenimientos, no se va a poder hacer mantenimientos ni renovación de la red del colector principal. Entonces, creo que el profesor Luis Párez lo ha dicho en términos jurídicos, pero siempre va a decir que es público. Lo que yo quiero pedir, señor alcalde, es que si la ley de la municipalidad, en el artículo 79, indica sobre la organización de espacios físicos, si el uso de suelos en el artículo 3, indica autorizar y fiscalizar zonas públicas o aéreas, esto se tiene que normar y regularizar. Como priormente seguiría el muerto y estar cerrado, porque ya se terminó la obra, lo que yo sí voy a pedir, señor alcalde, y quiero hacer un pedido que tenga que llevar a vocación, es que se exige un extrape especial de todo lo actuado administrativamente sobre el paso. Por eso le digo a usted, señores, por el deber de nosotros, señor alcalde, algerente general, que están haciendo llegar a un tema de error los que lo acompañan, porque no tienen las acarretas surgidas para determinarlas, porque esta situación en realidad es competencia de la municipalidad provincial de Ica. Por lo tanto, yo creo que aquí, señor alcalde, dejo constancia, salvo mi irresponsabilidad en cuanto a estos trabajos que ha hecho conmudarse, a estos trabajos que ha hecho el Prodúnez, porque en todo caso caerían las palabras el saco roto, el saco roto del jefe de defensa civil, el jefe regional, donde ya han dicho que es un peligro y inminente esta torre de atención. Y nosotros tenemos que cerrar los ojos, señor alcalde, por eso tengo constancia en salvar mi responsabilidad y que se asuma la responsabilidad. ¿A qué hay un incumplimiento de funciones, señor alcalde? No, no.